¡Hola, hola! Muy buenas noches a todos. Bienvenidos sean todos a este gran programa de reingeniería mental. Reprograma tu mente y transforma tu vida. Mi nombre es Ana Maléndez, quien les desea la cordial bienvenida. Síganos a través de YouTube, Facebook Live y en todas las redes sociales de lunes a viernes a las 10 de la noche, hora de la costa este de Estados Unidos. Iniciamos un nuevo programa con la compañía de nuestros invitados especiales que nos acompañan hoy desde diferentes puntos de Estados Unidos. Desde Nueva York nos acompaña nuestra autora escritora conferencista Dara Morales, bienvenida. Y desde Nueva York también nos acompaña nuestra autora escritora entrenadora de programación neurolingüística Fanny Reyes, también venida. Y desde Los Ángeles, California nos acompaña nuestro autor escritor empresario conferencista de coach evolución emocional Armando Bernal. Hoy nos honra con la presencia desde Carolina del Norte, nuestra amiga terapeuta María Herrera, bienvenida. Saludos a todos. Y iniciamos con este gran programa el tema de hoy, la era de piscis entrando en acuario. Así que vamos a dejarle a nuestra María Herrera para que ella inicie la apertura de la bienvenida. Bienvenida, María Herrera. Tiene su micrófono abierto. Gracias. Buenas noches. Hola, mi niña. ¿Cómo está? Buenas noches a todos. A todos los que nos están escuchando también. Buenas noches. Yo aquí disfrutando de la montaña de Los Apalaches, en el norte de Carolina. Terminamos de llegar. Solo me preparé para entrar a la entrevista. Pero deseándole que pasemos un momento ameno en este rato que vamos a dialogar sobre la era, la comparación de la era de piscis y la era de acuario. Muy bien. Muchísimas gracias. Y ahora para así rapidito ir saludando a todos por aquí, le voy a abrir el micrófono a Dana Morales para que les dé la bienvenida también, que ella nos acompaña esta noche desde Nueva York. Dana, bienvenida. Hola, Ana. Muy buenas noches. Muy buenas noches a nuestra querida invitada especial, María Herrera, Fanny, Armando. Bueno, pues es un privilegio estar aquí. Les pedimos a todos los que nos están sintonizando, nos den like, nos den corazoncitos y que sobre todo compartan esta transmisión que vamos a estar dando hoy con tremenda información. Pues ya escuchamos el tema, ¿verdad? La transición de la era de piscis a acuario. Es algo nuevo que aprender. Así que, pues, buenas noches a todos. Bienvenidos y gracias por darnos el espacio de estar con ustedes. Muchísimas gracias, Dana Morales, desde Nueva York, que nos está acompañando esta noche. Y vamos a darles también la bienvenida a Fanny Reyes, nuestra programadora de neurolingüística. Bienvenida, Fanny. Puedes saludar a nuestra gente el día de hoy. Muchas gracias por estar con nosotros. Al contrario a ustedes, gracias por la invitación. De verdad, es un placer estar otra noche aquí con todos ustedes. Les pedimos que sigan compartiendo, no sin antes darles gracias, gracias, gracias por todo su apoyo en todos estos programas. Y, pues, estamos aquí para aprender. Muchísimas gracias, Ana. De regreso al micrófono. Con mucho gusto. Y desde Los Ángeles, desde un punto de Los Ángeles, a un gran ser trabajador, emprendedor, siempre está dando lo mejor de sí, haciendo que las cosas sucedan. Armando Bernal, bienvenido. Puede usted saludar esta noche a nuestro público de nuestro Facebook Live. Muy buenas noches. Gracias, gracias por ese calificativo que me llena de responsabilidad. Al decir trabajador, voy a tener que dedicarme más a trabajar. Gracias, tremenda mujer. Gracias a cada uno de ustedes por hacer real este video. Yo los bendice. Muy buenas noches. Y, como siempre digo, lapicera y libreta a notar porque creo que el tema de hoy es un tema súper extenso y que las preguntas van a sobrar. Va a ser un tema impresionante donde se van a unir cientos y o miles de personas. Gracias, gracias. Y, pues, bueno, empecemos. Así sea, Armando. Gracias, gracias por estar apoyándonos esta noche. Y, bueno, para no seguir aquí gastándonos el tiempo y que sea de nuestra gran invitada especial, María Herrera viene a hablarnos de la transición de la era de Pixis a la era de Acuarios. Vamos a hacer muchas comparaciones de las eras. Así que, bienvenida, María Herrera. Ahora sí tiene su micrófono abierto y es para usted el gran tema. Gracias. Gracias, 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 mi niña. Pues, en la era de Pixis, en la comparación de la era de Pixis y la comparación de la era de Acuarios, cada era oscila en dos mil años. Ya pasó dos mil años de la era de Acuarios desde el 52. Se dice que probablemente fue del 49 al 52 cuando comienza a aflorar la era de Acuarios. Pero todavía tenemos mucho vestigio. Ustedes se darán cuenta a medida que vamos estudiando y comparando los puntos, se van a dar cuenta que todavía tenemos muchos arrastres de muchas cosas. Incluso, están pasando cosas ahora que tienen mucho que ver con el cambio de Pixis. Dejar cosas viejas para entrar a cosas nuevas. Entonces, vamos a comparar. Aquí hay temas que me fascinan, por ejemplo, en la psicología, que va a ser de la familia, va a ser de los niños la secuela, y en la parte de las religiones. Vamos a comenzar. Voy a tratar de hacerlo lo mejor posible. Esta información de la comparación de las eras, la tomé del libro de Retiro del Maestre. Se llama David Ferris Olivari. Comparación de las eras. Ok, voy con ella. Voy a ver si queda mejor diciendo la era de Pixis primero, después la de Acuarios, o comparándola a las dos. Porque hay trozos que son pequeños, pero otros que son más largos. Y anoten después la pregunta para que salgan de ahí los temas de los cuales vamos a estudiar esta noche. Ok. En la era de Pixis, era de creer, hombre de fe. En la era de Acuario, era de saber, la investigación. Era de Pixis, separatividad, aislamiento. Era de Acuario, unidad, acercamiento. Era de Pixis, valores particulares unidos al egoísmo. Era de Acuario, aporte, disposición a la colectividad. Dígame una cosa, ¿está quedando bien así? Para poder ir anotando la comparación. Vamos muy bien. Vamos muy bien. O sin la cámara. Quería estar un poquito más tranquila. Ok, me gusta estar un poquito disfrutando de la, de la, ¿cómo se dice? De la privacidad. Así que no importa que le quiten. Ok, sigo. En la era de Pixis, predominio de Europa. En la era de Acuario, predominio de América. Vayan tomando notas porque hay mucha tela a cortar en cada una de la información. Era de Pixis, el sentir, sentimiento, dominio del agua, navegación marítima, ventana reducida, poca luz, muros gruesos y alto. Era de Acuario, era de Acuario, dominio del aire, integración de la electricidad y la energía, navegación aérea y espacial. Ventana completamente abierta. Era de Pisi, niñe educada bajo valores de la guerra y de los honores. Era de Acuario, niñe educada bajo la observación. Escuchemos que es muy importante en los niños por qué no quieren ir a la escuela. Niñe educado bajo la observación, la reflexión, la investigación y el amor a la verdad. ¿Ven la comparación entre un niño de la era de Pisi y un niño de la era de Acuario? Los valores que se usaban antes y los valores que se usan ahora, el por qué un niño no se siente comprendido en la escuela, por qué los niños están aburridos y no quieren ir a la escuela. Ahora, ese es un punto que lo marqué aquí, que es muy importante que nosotros nos demos cuenta. Era de Pisi, moral puritana, exaltación del dolor, virtud a la separación del hombre y la mujer, temor al mar y credibilidad, temor religioso, edilio romántico valorado por el dolor del que ama. Era de Acuario, moral universal, exaltación del saber, eurudismo en la unión del hombre y la mujer, prevención al error, al criterio, la naturalidad y la investigación, la educación a la sexualidad, era amor uranio en el equilibrio, uraniano en el equilibrio del hombre y la mujer. Era de Pisi, valorado por el dolor al que amaba, se amaba la santidad, a medida de vivir un estado de insoniación, clarividencia, miticismo, miticismo en el olvido, desinteresado de sí mismo, aún en el sacrificio del Redentor. Era de Acuario, psicólogo entre hombre y mujer, buscando una relación normal e inteligente, la disposición afectiva, fundamentalmente a la ofrenda, a la entrega, entrega generosamente, que hace a una persona con una causa en el verse a sí mismo. Institución puritana, perdón, institución que pertenece a sí mismo, era de Pisi, era del Cristo Marte, el hijo de Dios, el salvador, juventud del Cristo, desconocida, oculta, predominio de la teología, separación entre los conceptos, y Dios, y el hombre, separatividad entre las religiones, los dos, los criterios y los religiosos, antagonismo entre ciencia y religión, persecución a los religiosos, ignorancia bajo la fe. Era de Acuario, era del Cristo Rey, tuvo un nacimiento normal, puramente humano, llamado el hijo del hombre, unión de la ciencia y la religión, poder en el sello de Dios, y los altos estudios, salvación por la evolución, consciente, entrega una misión, que culminaría en la identificación, con el absoluto, en la unidad, con Dios. Ahí tienen esa parte de la comparación. Ahora podemos tomar los temas para hablar de lo que estamos viviendo en la parte de Piscis aún, para pasar a la parte de Acuario. Por ejemplo, ¿ustedes creen que todavía estamos viviendo en la parte femenina y masculina la transición de Piscis, o ya estamos en Acuario? Es una pregunta que le estoy haciendo. Yo pienso que todavía están juntos todavía. Todavía, en terapia, muchos tineyes, en las escuelas mayormente, cuando hemos trabajado en las escuelas, por ejemplo, me causó mucho una tineye que me dice, María, mi novio me dice que se muere por mí. Pero yo le dije, ¿cómo que te muere por mí? Demuéstramelo. Entonces, antes había un sacrificio, Romeo y Julieta, me muero de amor. Ahora no. Psicológicamente, se analiza la pareja, se llega a una conclusión y se decide si esa pareja realmente es la que te conviene, es la que tú ves que perfila, entonces ya estamos en un trabajo psicológico que es lo que dice la era de Acuario. Vamos a trabajar en la parte psicológica antes de entrar a una relación, no me voy a morir de amor, ya no me muero de amor. Ahora, conocimiento sobre todo. ¿Alguien anotó alguna pregunta? Con los niños. ¿Vieron la diferencia de los niños y la escuela? ¿Por qué los niños se aburren actualmente y no quieren ir a la escuela? Porque aún el sistema está en la era difícil. No ha cambiado. Ellos no se sienten en la escuela que están haciendo lo que deben de hacer. Las almas desde el 89 mayormente están ¿cómo se dice? Alma libre. Son niños índigos, la gran mayoría, aunque desde los 60 habemos muchos índigos. pero hay muchos niños índigos que ya están preparados, que no tienen el deseo de aprender de guerra, de que lo exarten, solo quieren estar en el amor, quieren hablar sus emociones del día, quieren estar al día en el momento viviendo la práctica, haciendo cosas que a ellos les llenen, que a ellos los motiven. Entonces, aún estamos en el proceso de PC en las escuelas. y muchas veces los niños ya dicen no, no voy. Y por eso muchos niños están haciendo su grupito y estudiando en el internet porque no quieren ir a la escuela. Los profesores no lo entienden, el sistema no entiende y el sistema está totalmente en decadencia. Entonces, tenemos que cambiar y darnos cuenta que lo que está pasando ahora mismo es un cambio, un cambio de transición, un cambio que todos tenemos que darnos cuenta. Libros como este tenemos que estudiarlo cada vez más y darnos cuenta cuáles son los puntos porque eso no lo dicen en la escuela, eso no lo dicen en las iglesias. Este libro viene de ser mazón, es decir, que solamente las instituciones mazones tenían ese tipo de explicación, por eso lo tengo, por eso lo he aplicado en psicología. Entonces, ahí lo dejo abierto para que hagan preguntas de las comparaciones de las eras, a ver si algunos tienen alguna pregunta. A mí me gustó, sí, eso de los niños aburridos que no quieren ir a la escuela, eso sí me llamó mucho la atención, en mi momento que la mayoría también, ¿verdad?, el por qué eso está sucediendo, me encantó esa parte y ¿en qué realmente, cuándo termina esta transición para que ellos evolucionen y ya esto quede atrás? El cambio de una era dura de 200 a 300 años, imagínense, se supone que del 49 al 52 comenzó la era de acuario, entonces, mire el tiempo que ha pasado, todo lo que nos falta para que entre en el apogeo, la edad dorada, el cambio psicológico que tenemos que tener y donde la sociedad se va a centrar en ese estilo y esa manera de actuar, porque son cambios psicológicos que se hacen cada 2.000 años, yo en el otro entrevista hablé que cada 26.000 años está el ciclo del cambio planetario y que ahorita mismo ya se daba, cada 5.125 años estaba el cambio del sol, pero ahora convirtieron todo y ya están todos juntos para que nosotros hagamos la transición, porque como planeta nosotros vamos a trascender, como planeta vamos a subir de vibración, por eso es que estamos ahorita que esa parte si no la sé entre comillas, pero tengo mi duda del 5G, tengo mi duda porque ok, todos tenemos el teléfono moderno, todos lo pedimos, pero al mismo tiempo estamos dándonos cuenta que la tecnología que tenemos no es la tecnología apropiada, tenemos energía de cuarzo negro, que es una energía totalmente de manipulación, entonces, si la 5G va a ser como un microondas que no explote, pero también, tengo mis dudas, vuelvo y le digo, porque es mucho lo que se especula muchas veces, si estamos en tiempo de la electricidad como leímos ahorita en acuario, entonces van a venir muchas cosas que es del aire, que van a ser los cambios en el aire, que tiene que entrar la electricidad para que nosotros podamos tener la conexión, mira ahora mismo donde estamos comunicándonos a través de la conexión, a través de la electricidad, entonces, si debe ser difícil a lo mejor el 5G, pero también va a traer muchas cosas de amplitud, si se hace con la energía libre, como hablaba Nikola Tesla, a lo mejor cambiamos la tecnología, pero bueno, nosotros mismos tomando conciencia, nosotros mismos cambiando, nosotros mismos reflexionando con programas como estos, aprendiendo, viendo cosas que realmente tenemos nosotros que tomar acción en nuestra vida diaria, porque lo que no hacemos en nuestra vida diaria no esperemos verlo afuera, nosotros vamos a ver lo que nosotros vivimos, lo que nosotros vamos a poder ver afuera, porque esa es la vibración que nosotros estamos, entonces, démonos la oportunidad de subir en el proceso energético, porque así vamos dejando cosas y van surgiendo tecnologías nuevas, y tecnologías que se van a ir abriendo a medida que nosotros vamos subiendo la vibración, los que no subieron la vibración se van a quedar, van a bajar o se van a ir a otro planeta, porque si esta tierra va a subir, que venimos de tercera y ya estamos en cuarta, subiendo a la quinta, entonces la vibración va a ser totalmente diferente, entonces la manipulación que hay va a ir cediendo poco a poco y el amor es el que va a ir riendo, porque el amor es luz y la luz es el conocimiento, a medida que tenemos conocimiento de las cosas realmente como son, porque el mundo está pata para arriba, pero el mundo es al revés, yo siempre digo que tenemos que ver los arreveses del mundo para poder actuar bien, no es fácil verlo, porque no todo el mundo está en el proceso de transformación, yo he sido un ser que yo me he dedicado toda mi vida al desarrollo del alma, entonces me he dedicado toda mi vida, pero también evito los frutos de haberme dedicado, pero no todo el mundo saca el tiempo para darse cuenta que la dedicación es lo que te va a dar el orden de todo, cuando tú te organizas y tú le das prioridad a tu alma, viene el dinero, vienen todas las cosas que tú necesitas, viene la pareja, viene el conocimiento, viene todo, todo viene al compás de que tú haces los cambios como alma, porque tu alma te va diciendo lo que tienes que hacer o lo que no tienes que hacer y te puede dejar fluir con mayor facilidad con tu espíritu, entonces la verdad es que las cosas se transforman, ya tu dolor, ya tú no estás en el proceso del dolor, aunque casi hemos pasado todo por circunstancias difíciles, para llegar a donde estemos, por ejemplo, para llegar donde yo he llegado, he tenido que pasar situaciones psicológicas, que por eso es que me dedico a estudiar la psicología, porque me di cuenta que era lo que me hacía falta para desarrollarme, para cambiar, para aprender, pero soy una ferviente buscadora, una ferviente buscadora de que el alma sea la que presente lo que yo tengo que trabajar, porque la verdad, ¿qué otro beneficio tengo en este planeta? No hay un beneficio que de verdad llene mi ser ya, para llenar mi ser tengo que estar buscando realmente cosas, y solamente yo sé que no sé nada, porque hay demasiada cosas que ver, a nivel de cómo estamos, van llevando cosas nuevas, cosas nuevas a nuestra vida y a nuestras experiencias, así es que hay que buscar, hay que perder los miedos, hay que salir de la monotonía, hay que romper esquemas, hay que ponerse retos, hay que hacer cosas, porque en eso es donde triva que tú dejes los miedos y que tú hagas el cambio, y cuando tú lo haces, realmente, no te queda atrás, si te quedaste tan caro, si no lo haces, sí es como si tú estuvieras bajando, pero cuando tú rompes cualquier esquema y cuando tú te pones una meta diferente y tú explora otro mundo, es como si tú subieras tres escalones en ese momento, en las cosas que te van llegando, entonces, realmente es un orden, hay perfección en lo divino, busquemos ese orden en la parte psicológica, en la parte material, en la parte de la salud, en la parte de la espiritualidad, busquemos ese orden y todo lo demás llegará por añadidura, es real, eso es un hecho, cuando nosotros lo vivimos, se manifiesta, en este momento estamos tocando fondo porque el inconsciente colectivo ha estado muy bajito, no hemos hecho líneas paralelas en el amor, hemos hecho muchas líneas paralelas porque venimos materializando y haciendo líneas paralelas de lo que pensamos y de cómo actuamos, entonces, el inconsciente colectivo está con demasiadas líneas paralelas, entonces, tenemos que generar una línea de unión, ya sean con los maestros de luz, porque los maestros que son, que también son maestros que no son de luz, pero están ahí porque nosotros lo hemos creado, hemos creado tanto segrego que esas son las consecuencias de todo lo que nosotros hemos creado, entonces, en el fondo no hay maldad, no hay, ¿cómo se dice? bien o mal, lo que hay es un aprendizaje y como nosotros lo creamos, creamos esos diablos, creamos esos demonios, creamos esos segregos, ahora estamos pasando para que no nos controlen porque le hemos dado todo el poder y ahora tenemos que retomar a nuestro poder a través del conocimiento, no hay otra manera, por eso es que la Biblia dice el pueblo perece por falta de conocimiento, entonces, a medida que vamos teniendo conocimiento y cambiando, buscando la manera de que nuestros hijos aprendan otra cosa porque si nosotros no lo hacemos, el sistema no lo va a hacer, nosotros somos los que vamos a cambiar el sistema a medida que nosotros vamos cambiando, entonces el sistema va cambiando porque nosotros vamos demandando en la sociedad algo diferente, algo nuevo, algo que realmente no nos manipule más, sino que nos deje ser libres, pero esa libertad la tenemos que crear nosotros porque nosotros somos los que nos hemos encerrado en el desamor y tenemos que manejar el amor como Jesús explicó, un amor libre es real y acuario da esa libertad, por eso es que en Piscis todas las ventanas de la iglesia estaban cerradas, no se hablaba como yo hoy estoy hablando en este programa, los que hablaban de atrología, los que hablaban de numerología, los que hablaban de estas cosas pues eran quemados en la hoguera, hoy en día no, ok, hay muchos seres que lo han matado porque dicen la verdad, porque han, se han revelado con el sistema y lo han matado, ahí está Kennedy, ahí está Martin Luther King, ahí está, no ha matado cuatro presidentes que han querido cambiar, y ustedes ven lo que está pasando con Donald Trump ahora mismo, hoy me dijeron en una meditación que había que orar y ponerle mucha llama a Violeta porque parece que está en peligro y de una u otra manera está luchando, está luchando por hacer algunos cambios, llámele lo que sea porque parece que es lo que, lo que lo motiva, una de las cosas que lo motiva es que él se crió con Kennedy, el hijo de Kennedy y le mataron también al hijo de Kennedy, entonces es algo que lo, que lo motiva a él a que se hagan los cambios, no será que estará en la luz 100% porque los sombreros blancos y los sombreros negros sencillamente son dos líneas opuestas peleándose yo mismo, pero bueno, algo es algo porque si, si no está ayudando a que el cabal deje de manipularlo y de manipular nuestros niños robando a nuestros niños y utilizando sus energías como está pasando, pues es, algo está haciendo en su misión, entonces debemos de darle esa energía para que este hombre ayude a liberar un poco este sistema porque de verdad los sistemas ninguno sirven, pero son los que están en los gobiernos, son los que están ahí, nosotros, yo tengo una non-profit en mi organización, en mi trabajo constante, hago la misión que tengo que hacer y cada uno de nosotros está poniendo un granito en su misión, cumpliendo cada uno de ustedes que están aquí en este programa, aprendiendo cosas, escuchando cosas, dando a conocer cosas cada día, entonces, esa parte tenemos cada vez que irla buscando, que irla desarrollando, que ir cambiando, y así que lo exhorto que siguen buscando en el retiro del maestro, como se llama el libro, de David Ferri Olivares, la comparación de la era para que lo vayan aplicando cada vez más a su vida diaria, para que podamos entender cómo de verdad es que vamos a llevar el matrimonio, cómo de verdad es que vamos a educar a nuestros hijos, cómo de verdad es que vamos a hacer la transición en la espiritualidad, en mi familia no he sido comprendida porque yo soy una mujer acuariana desde niña, mi actitud ha sido totalmente acuariana, mi manera de pensar es totalmente acuariana, una mujer que hace lo que tiene que hacer, y yo decía, pero ¿por qué yo soy tan individual? No, es que soy libre, hago lo que tengo que hacer, no soy apegada a la familia, quiero, pero tengo mi foco en lo que tengo que desarrollar, y siempre ha sido entenderme a mí, entender este mundo, cuestionar, yo en la escuela decía, pero ¿para qué me van a hablar de la guerra de palincados? ¿y eso de qué me sirve? Esa historia no me suena, me decía yo, no me interesa, claro, porque había otras cosas que hacer, buscaba una persona mayor, yo decía, a lo mejor una persona mayor me redirige, me ayuda, me ayuda a buscar cosas, tengo que leer, tengo que buscar, a los 14 años yo estaba leyendo la Biblia, buscando, pero era que mi alma decía, tiene que hacerlo, tú tienes una misión que cumplir, y tiene que ayudar a cambiar y que la gente entienda, cambiándote tú primero, y eso es lo que he hecho, cambiándome yo primero para poder que los demás vean mi cambio y ellos también logren hacer sus cambios, cuando alguien quiere preguntar, yo estoy dispuesta siempre a contestar, si alguien no me pregunta, yo sigo en ese nivel que está esa persona, porque yo no me puedo pasar por el libre albedrío de ese ser, pero cuando alguien busca, que es regularmente como la gente llega, pues uno se entusiasma, porque yo me siento tan feliz cuando estoy hablando de estos temas, yo me siento tan amena, yo me siento tan plena cuando estoy en esta conversación, en caso cuando estoy en otra conversación, no soy yo, no me siento cómoda, no me siento llena, sé que algo falta y que no voy a estar fingiendo ni me voy a estar mintiendo a mí misma para decir lo que no es, porque no tengo la necesidad de estarme mintiendo ya porque he entendido mi alma, he entendido mi ser, mintiendo a mí y eso es lo que yo busco, esa manera de entenderme para que el mundo pueda captar un poquito de mi energía y podamos hacer ese cordón de luz en los cambios que tenemos que hacer desde adentro, no es de afuera hacia adentro, sino desde adentro hacia afuera. Guau, de verdad que está poderosa la información y esta, la transición de la era Pisces a la de acuario definitivamente es un desprendimiento de electricidad masiva, usted tiene lo que estaba hablando ahorita de estos momentos, ¿esto es una electricidad masiva a la cual está afectando a todo el mundo también? Sí, es la energía, cuando se ve el campo áurico de una persona se ven los colores, cuando una persona está a punto de morir por situaciones se le ve gris el aura, cuando una persona es muy espiritual tú le puedes ver por lo menos en lo que yo veo el campo áurico amarillo, cuando tiene mucha conexión de misericordia se le ve su campo áurico azul, entonces en cada momento los campos áuricos es como el arco iris, se puede notar, por eso es que tú puedes leer en la persona cuál es la realidad de la persona, yo la leo, yo la miro, la realidad de la persona y simplemente tú tienes que seguir porque imagínate, cada quien está en su nivel y cuando tú lo comprendes tú tienes misericordia porque tú sabes que es solamente el amor y que esa persona actúa de tal o cual manera porque desconoce la realidad, por sus hechos lo conoceréis, entonces mi manera de actuar yo lo digo, actuar como Jesús, actuar como Jesús con la verdad, tener la paciencia, la misericordia de poderlo comprender pero actuando con el rigor y la misericordia, rigor cuando no hay que hacer algo pues hay que ponerse disciplina María, tiene que hacerlo, la misericordia de poder entender que en su tiempo lo tengo que complementar y poner mi esfuerzo para poder hacer como ese brinco de algo que no lo comprendas, que no lo entiendas, yo cuando no comprendo algo yo lo pido, yo le pido a los ángeles, yo le pido a los maestros y siempre se revela, siempre, siempre, de una u otra manera, ahorita cuando estaba yo un poquito inquieta, que vaya a encontrar el hotel donde me pueda comunicar, me sale en mi teléfono 11-11, digo, estoy quieta, porque así me sale 5-5-4-4-3-3-11-11 y es la señal, María mantente conectada, tengo el año completo que es así y María vuelve a tu centro, María conéctate, María aquí están los ángeles contigo, María aquí está la Virgen contigo, aquí está Dios y una vez entro a mi centro y lo entiendo, porque soy una mujer de un carácter bien fuerte, pero así vuelvo a mi centro y entiendo que la fe es lo que me va a mover, que el desesperarme no me va a dar nada, sino simplemente ponerme nerviosa, mientras que me centre, voy a estar tranquila y las cosas van a acontecer, yo me recuerdo que una vez yo estaba en un programa de televisión y en ese programa salí del aeropuerto, llegué al país directamente a vestirme, yo me recuerdo que en ese programa era sobre atrología y en ese programa comenzaron a hacer preguntas y yo comencé a ponerme nerviosa, yo dije, Dios mío, cómo me hacen preguntas como psíquicamente, pero como siempre me ha pasado, en ese momento yo dije, Señor, dirígeme tú, lléname tú y contesta tú, úsame, y así fue, cada pregunta que hicieron las personas, yo me sorprendía después, digo, wow, pero no la contesté yo, sencillamente yo me entregué a lo divino y lo divino contestó, entonces, sé que no es fácil tener esa convicción nosotros mismos, pero hay que llegar a ella, hay que entregarse, cuando nos entregamos a los miedos, eso pasa, vivamos los miedos para que hagamos el trampolín. Maravilloso, y es verdad, como usted decía, María Herrera, qué tremendo, porque los números siempre nos están indicando qué estamos pensando y cómo eliminar ese pensamiento, y de verdad que el 1-1 es impresionante porque a veces tú dices, Dios, dame un mensaje y de una vez vuelves a ver inmediatamente ves el 1-1 o llega ese 5-5 que te corrige y ya, estás mal en este pensamiento, elimina tu pensamiento porque estás errónea y mejor eliminarlo, entonces uno empieza a trabajar en eso, es impresionante, ¿verdad? Qué maravilloso que los guías espirituales o los ángeles nos dirijan en esta manera y este tema está muy, muy bonito y cómo, cómo ustedes tan sabían esto y como lo decía usted, porque empezaste desde pequeñita, qué importante es leer, apasionarlo por lo que queremos hacer y es bonito lo que usted está expresando, usted empezó desde primero, nuestra alma está buscando esa información como usted lo decía, María. Sí, este, no te creas, he tenido muchos obstáculos y sigo teniendo obstáculos, pero eso no me para, porque yo no podía hablar con nadie de esto, yo solamente vivía la experiencia, pero yo vivía dentro de mi mundo de la experiencia que ya yo decía, bueno, es algo normal, pero no oía nadie hablando de eso, y como yo vivía más metida en mi mundo, porque en verdad vivía muy metida en mi mundo, mis padres no hablaban de estas cosas, pues bueno, yo la vivía aparte cuando tenía que estar en lo de la escuela, pues lo de la escuela, lo de la casa, lo de la casa, lo podía separar, pero cuando estaba sola sí lo vivía inmensamente, eran mis momentos más grandes de felicidad, cuando yo podía verme salir del cuerpo, conectarme, son los momentos que me ha llenado mi ser, y eso me viene pasando desde niña, estar en el río, estar disfrutando del agua, disfrutando de la naturaleza, disfrutando del jardín, era la manera en que yo vivía almónica, viviendo la experiencia, después con los años me fui dando cuenta realmente, y cuando los ángeles me contactaron, Miguel Arcángel mayormente, pues ya me redirigió y yo pude retomar a lo que yo vi, porque él me lo dijo muy claro, yo soy tu ángel de cabecera y tú estás ahí porque tienes que cumplir una misión, y la misión viene conectada con el 2012, entonces tenía mucho conflicto con la familia, sí, pero al final todo ese orar y todo ese conectarme y verlo a ellos era lo que me decía, sí, sí, vale la pena, sí, sí, vale la pena, porque yo veía los cambios, yo veía en mí que era real, aunque psicológicamente había momentos y yo decía, wow, pero cómo puede ser que yo lo vea, otro no lo vea, que yo lo pueda entender y otro no lo entienda, ¿por qué no me entiende? Pero no, llega el momento que tú dices, bueno, eres tú, eres tú, y yo como vi, he visto varias vidas, como le he contado la otra vez, que he visto las vidas con la familia, entonces fui comprendiendo que realmente era yo, que no era la familia, era yo que tenía que hacerlo, que cada quien estaba bien como estaba, que tenía yo que hacerlo porque al fin y al cabo yo era la que tenía una misión y que era diferente, sí, pero que tenía que hacerlo porque me sentía bien, me sentía bien, cada vez que tenía una conexión con un ángel yo me sentía bien, eso no, no me permitía alejarme, sino seguir ahí, porque era, la satisfacción era más grande de sentirme bien que cuando me separaba y estaba en otras cosas. Muy bien, María, este, Dana ahorita tiene una pregunta, Dana Morales, tiene micrófono abierto, ya tiene una pregunta para María. Hola, muy buenas noches, Ana, María, bueno, de parte del público lo que tenemos es de parte del señor Guillermo Corona que dice, hola María, gusto en verte, tenemos a David Salazar desde Colombia, al igual que Miguel Urquiza, nos mandan saludos a todos, no tengo ninguna otra pregunta por parte del público, todos nos están agradeciendo este programa y nos están mirando, lo cual les agradecemos bastante, y bueno, una pregunta personal o de mi persona hacia María, es, Pisces y Acuario tienen algún efecto, hablando de los signos zodiacales, en los signos como Cáncer o Tauro? Este, nosotros somos seres de creencia, en astrología se dice que el cosmos inclina pero no obliga, a mí me gusta utilizar la astrología como referencia, porque no han acotumbrado la manera atrológica de que no leen la carta o no leen y ya no están diciendo un destino, pero en realidad no funciona así, cuando tú estás haciendo un mapa natal, tú ves la personalidad de la persona, por lo menos ahí es que yo voy, no por buscar dinero como hacen las personas, sino para que se eduquen, entonces, la comparación de la era, porque dos mil años duró Pisces, de la manera que se manifestó, pero así dos mil años duró, duró, Gémini, que, porque son doce eras, así como son doce casas, son doce eras, entonces, nos está tocando la transición de Pisces a Acuario, entonces, por eso le leí, para que pudiéramos entender un poco más y sea un poco amplio, en ese tiempo, era tiempo de oscuridad, tiempo de no estudiar, tiempo de ventana cerrada, el sol no nos estaba dando directamente sobre la coronilla, ¿por qué? porque a lo que sabían, esos conocimientos lo quemaban, entonces, fue tiempo de ocultismo, fue tiempo cerrado, y en cambio, no, Acuario, es el aire, abre la ventana, el conocimiento llega a la luz, ya no te queman en la hoguera, ya está manejando la era de dos mil años, donde van a venir, va a venir una gran luz, ya estamos en esos vestigios, pero viene, esa edad dorada viene, porque dos mil años va a suceder, cuando se pasen dos mil años, otra vez vendrá otro renacer de otra humanidad, pero nosotros vamos subiendo, nosotros ya no vamos a entrar en ese círculo, porque si vamos a subir en esta dimensión, ahora en Acuario, que es de luz, y aprovechamos el portal de luz de Acuario, pues no vamos a entrar en este ciclo, vamos a buscar otro camino, por lo menos es lo que yo busco, otro camino para no quedar en tercera, porque ya es dos mil años de mucha luz, que es diferente a dos mil años donde la oscuridad replandeció en la humanidad, y se manejó de esa manera, porque nosotros estamos aprendiendo, este es un planeta de escuela de emociones, entonces estamos aprendiendo cómo manejar las emociones, cómo manejarnos a nosotros mismos, entonces aprovechemos la era de Acuario, del espacio, del aire, de la comunicación, de la conexión, de la electricidad, de ventanas abiertas, de mucha luz, para que nosotros hagamos el trampolín para salir un poco de la reencarnación, de la reencarnación de tercera, porque, a ver, yo tuve una experiencia en Andrómeda, yo estaba leyendo en mi computadora sobre Andrómeda, sobre el planeta Andrómeda, y yo me salí, eso fue rápido, me salí y me fui a Andrómeda, pero yo vi a la gente en Andrómeda que caminaba y lo que pensaba se veía, se puede ver el pensamiento, entonces yo creo que eso va a pasar en nosotros, a medida que esta luz vaya subiendo nuestra vibración, nosotros vamos a manifestar lo que pensamos, porque realmente yo veo la persona y todavía no somos en ese estilo transparente, pero yo le veo a la persona su manera de pensar, porque todo su cuerpo refleja a la persona, así que cuando nosotros subamos más esta vibración, vamos a poder ver con mayor claridad todo el pensamiento, entonces la maldad va a quedar un poco abajo, el pensamiento negativo va a quedar de lado, porque nosotros vamos a cambiar ese pensamiento, porque vamos a ir subiendo, vamos a ir subiendo a otra dimensión, porque es luz, porque el planeta se va a llenar de luz y va a haber trascendencia, porque vamos a brincar de tercera a quinta y vamos a tener grande cambio, pero en la luz, que es la luz del conocimiento. Perfecto, María, por ahí tengo a Fanny, hermosa, Fanny Reyes desde Nueva York, nos tiene una pregunta para María Herrera, Fanny, bienvenida, su micrófono está abierto. Muchas gracias, Ana, María Herrera, mucho gusto. Mi pregunta sería, o es, en sí, ahora, con esto que habla, ¿será que nosotros hemos despertado y nuestra tendencia sería más a la espiritualidad y dejar la religión a un lado? Sí, la religión ha sido un dominio de los seres que nos vienen manipulando. Por eso es que ustedes ven, por ejemplo, hay un punto que es muy fuerte que oigo alguna persona que tiene conocimiento de esa área, el acta de nacimiento. Nosotros tenemos la numerología donde podemos enfocar el número de destinos y saber quiénes somos, dónde estamos, cuál es lo negativo y cuál es lo positivo. Y el acta de nacimiento es lo que nos identifica. ¿Pero qué pasa con el acta de nacimiento? El acta de nacimiento lo que dice es que tú no eres hijo de tu mamá y de tu papá, que tú eres hijo del Estado. Te roban tu alma y tu poder y van y lo negocian como un negocio en la casa del tesoro o en la bolsa de valores. Nosotros somos un negocio para ellos. ¿Pero de dónde viene todo eso? De la corona. Es la manera en que no han manipulado, en que no han vendido y no nos enseñaron que la numerología no va a dirigir nuestro camino y nuestra misión. Sencillamente no han robado, no han robado y no están mintiendo diciéndonos cosas. Entonces, no han impuesto mucho estilo de religión. Pero también, recuerden, yo pasé por muchas religiones. Me ayudó a despertar y a entender cosas. Es como una escuela. Lo que pasa es que no es perfecto. Pero tendríamos que buscar maneras y métodos de aprender a evolucionar por la conexión interna, por estar en la naturaleza, por tener esa conexión de pensar y analizar constantemente cuáles son las cosas que tenemos que resolver. Entonces, no necesitas tú ir a una iglesia para tú conectarte contigo. Solamente que tú te conectes contigo donde quiera que esté. Puede estar en el escándalo más grande y tú conectarte contigo. No hay que ir a una iglesia. Pero todo se dio porque era un tiempo de oscuridad, un tiempo de que no entendíamos la dirección. Entonces, bueno, nos trataban de poner porque había gente buena también que quisieron hacer algo. pero todo se iba en base a que era una manipulación y a que es un sistema. Y no. Recuerden que es el conocimiento cuando estábamos leyendo ahorita que es el conocimiento el que libera y el que te hace espiritual. Es el conocimiento más no la religión. Porque la religión te va a dar y es un negocio. Todo es un negocio. La religión no es un negocio. Además, la iglesia católica es la que tiene más oro y la que hace más cosas ahí en sus túneles debajo. Entonces, y no quiero hablar de ninguna religión pero es un negocio. Yo tengo una non-profit y es un negocio. Entonces, la espiritualidad es la conexión con uno mismo. Ser espiritual es una gente que se balancea y sabe dónde corre, para dónde va, qué tiene que hacer. Confiar en sí mismo porque nosotros somos hechos a imagen y semejanza de Dios. Y si nosotros somos imagen y semejanza de Dios, ¿el poder dónde está? En una iglesia no está en nosotros. Primera de Juan Nuevo Testamento dice que en el principio es el verbo y el verbo es Dios. En el principio es el verbo y el verbo ¿qué? Es lo que une una oración. Entonces, tú piensas, tú unes la oración y tú estás creando, tú estás hablando, tú tienes la palabra para hablar y poder decir y expresar y eso es lo que tú vas a materializar. Por eso es que se ve tanto problema porque estamos materializando los problemas que tenemos y pensamos que eso no es nuestro. Eso es nuestro. Nosotros lo creamos. Este mundo como está, nosotros lo creamos. Estamos aprendiendo, claro, pero ya es hora de que nosotros lo veamos con la verdad, de que ya no nos manipulen, de que ya no quitemos la venda de los ojos y veamos la realidad y seamos realmente esos seres que estamos agarrando nuestra realidad y haciéndola, viviéndola, para que la familia vuelva a retomar padre, madre, en dualidad e hijo. No es como la iglesia lo hizo creer. Padre, hijo y espíritu santo. Hombre, todo el tiempo. Padre y madre y el hijo. Ahí estamos los tres. Que en la familia real, si uno piensa y tiene coherencia, uno se va a dar cuenta. Uno dice, que es lo que yo siempre he dicho, ¿por qué no nos damos cuenta de cosas que están ahí tan obvias? Son obvias, porque es preferible ocuparse en trabajar para hacer cosas, para tener cosas que entrarse. Si no entramos, vamos a tener las cosas que necesitamos. Es muy bueno ser rico, pero podemos ser ricos de muchas maneras. Ya cuando quieras traer abundancia total, porque todo lo que tú te planificas te va a llegar. Quieras hacer un viaje y el dinero te llega. Si está conectado contigo, si no te llega es porque no tiene la conexión contigo y no lo está pudiendo materializar y el inconsciente te está materializando otra cosa, te está jugando la pasada de que tú estás materializando cosas que tu mente tú la piensas y crees. Por eso es que en el secreto a veces no le funciona a mucha gente porque usa toda la parte mental pero no tiene la conexión con su verdadero ser y se están engañando inconscientemente porque ese es el reflejo de lo que ellos están viviendo, están creyendo que están orando que están pidiendo porque te diré que todo se manifiesta. Tú estás creando una realidad y si tú estás creando la realidad con lo que tú crees esa realidad es la que se te va a dar. Esa es la línea paralela que tú estás generando para ti y esa va a ser tu vida. Si tú te das cuenta que puedes cambiar y puedes dar un giro de 180 grados y tú comienzas a darlo ya metido en los miedos entonces la vida te va a mostrar cosas diferentes. Así mismo María así mismo perdón que la corte ya porque este tema está tan buenísimo que estamos como muy concentrados y ya solo nos faltan nueve minutos y tengo solo una pregunta más de Guillermo Corona dice que ¿cómo puedo hacer para tener mejor conexión? Así tiene que ser como rapidito ya solo nos quedan nueve minutos gracias María. Comienza analizándote cada día cada día ve a ti y di que hice hoy métete cada día en eso hasta que organice todo a medida que tú organizas todo se te va dando esa conexión o si no pon la mano en el corazón y comienza a sentir tu latido cuando comienzas a sentir tu latido te está conectando con el corazón entonces háblale al corazón. Perfecto perfecto muchísimas gracias ahora sí para irse despidiendo Dana se puede ir despidiendo de la gente tiene el micrófono abierto gracias Hola Ana pues muchísimas gracias María por todo lo que nos ha compartido el día de hoy sabemos que el tiempo es corto y pues invitamos a todos los que nos están sintonizando a que vuelvan a ver este video ya que va a quedar pregrabado en YouTube y bueno agradecida con Dios con la vida con el señor Alejandro Aguirre con el señor Antonio Cote Aguirre al igual que con ustedes Ana Fanny María pues estamos aquí para servir y bueno síganos en nuestras redes sociales denos like denos una invitación saben que pueden adquirir nuestras obras pues en este caso Ana mujer de alto poder Fanny con sus libros y pues su servidora con lo que callamos como mujeres e imparables muchísimas gracias que tengan muy buenas noches gracias María gracias a todos linda noche Armando estás por ahí para también para que se despida muchísimas gracias por acompañarnos esta noche gracias 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 claro aquí andamos en algún punto de Hisperia California rumbo a Las Vegas Nevada gracias señora María Herrera por tanta sabiduría y filosofía de vida quedó y con los que no se trató ni el punto 00001% de tanta filosofía gracias gracias Dios los bendice y muy buenas noches hasta la próxima muchísimas gracias Armando por tomarse tomarse su tiempo y acompañarnos gracias y Dan Fanny Reyes también se despide nosotros desde Nueva York Fanny gracias Ana gracias 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 María Herrera yo digo esto y termino con esto yo creo que hay que seguir la voz de nuestra alma es lo que me es lo que me transmitiste muchísimas gracias y nos vemos mañana hasta luego muchísimas gracias Fanny y yo así rapidito para comentarles que nos acompañen este domingo bueno sábado primeramente tendremos un tema poderoso de Office Cerebris ¿qué tipo de cerebro tiene usted? ¿cuál señor Alejandro Aguirre? domingo tema presencial virtual multiplataforma de los libros reingeniería mental imaginaria emocional superando obstáculos el poder del cambio y usted nació para ser ganador los autores y escritores Armando Bernal Oscar Bucio Eric Oliveras y Francisco Zapón el lunes 18 tendremos el propósito y la trascendencia el martes 19 emprender desde el ser invitado Jonathan Lara vamos a estar el miércoles con limpieza espirituales y el jueves 21 hábitos holísticos para la salud y viernes espiritualidad y conexión y bueno le voy a dar el pase a nuestra gran invitada para que se despida rápidamente de todo nuestro público así que rapidito María se puede despedir del público muchísimas gracias a todos ustedes por estar ahí por su pregunta por escuchar por buscar y por estar haciendo esta gran labor gracias Alejandro gracias Alejandro por ese programa y a cada uno de ustedes linda noche y sigamos adelante en este despertar muchachos muchísimas muchísimas gracias a nuestra invitada de verdad que este el tema de hoy la transición de la era de piscis de la era de acuario estuvo muy bonita y sigan acompañándonos sigan nos dando like sigan ustedes apoyando este granito de arena que está dando el editorial de Alejandro Sea Aguirre porque estamos donando nuestro tiempo para que usted crezca espiritual mentalmente y usted pueda avanzar su vida que lo que a nosotros nos costó mucho para poder llegar aquí y entender todo lo mal que supuestamente nos pasó que el camino que usted ahora con esta información le sea más corto y sea más provechoso para que usted llegue más rápido a donde quiere usted llegar así que nosotros solo estamos dando este granito de arena para que usted pueda salir adelante y recuerden seguirnos en las redes sociales sigan apoyando dando like por si usted le gusta este programa háganoslo saber sigan comentando manden sus cartas que se están leyendo estamos aquí para ayudarles y de antemano solo quiero agradecerle a todos nuestros panelistas el día de hoy Dana Morales Fanny Reyes Alejandro Sea Aguirre Alejandro Coto Aguirre y también Armando y a nuestra invitada de verdad por haber hecho esto posible muchísimas gracias por todo ese apoyo que nos han dado y bueno solo queda decirles de verdad que nos sigan en Regenería Mental Reprograma Tu Mente y Transforma Tu Vida síganos siempre estamos en Youtube después de que terminamos este programa ahí lo pueden buscar ustedes y también en Facebook síganos en Facebook Live a todas las redes sociales y en nuestro sitio web Alejandro Sea Aguirre o AlejandroAguirre.com y los números telefónicos son 917-780-0233 y hasta pronto pueden hacer menciones de verdad de todo lo que ustedes quieran en nuestro programa y sigan comentando gracias bendiciones hasta luego ¡Gracias por ver!